Argentina. Ah, sí. Estás exactamente en Puerto Madero, ¿sabías? Ah, sí, sí. Es el puente de la mujer, esa imagen que tenés ahí. Ah, sí, sí. Eso, guau, no sabía que en Argentina hay nieve. Sí, en el sur hay nieve. Ah, guau. No es en Buenos Aires, ¿verdad? No, en Buenos Aires no. No, en Buenos Aires solo tuvimos nieve dos veces en toda la historia. Ah, sí, sí. Una vez fue en 2007, de hecho. Yo estaba, la otra no sé, hace muchos años. Pero en la Patagonia, en el sur, sí es muy común la nieve. Ah. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esta semana? Bueno, hablamos la semana pasada, ¿no? Antes del partido contra la Arabia Saudita. Y me enviaste un mensaje que yo te escribí, fue una decepción. Ajá. Y no había leído que me respondiste, porque no uso Skype generalmente, solo para las clases. Ah, sí, sí. Y no había visto, que preguntaste cómo. Fue una decepción para Argentina perder contra la Arabia Saudita. Ah, sí, sí. Era muy triste. Sí, muy triste. Porque es más débil, el equipo más débil, ¿no? Del mundo. Así dicen, así dicen. Bueno, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? El fútbol es así. Ah, sí. Arabia Saudita tuvo dos oportunidades y fueron increíbles los jugadores. Sí, tienes razón. Hicieron lo mejor que podían hacer. Tenemos que trabajar como hobby, ¿eh? Sí, sí, sí. Wow. Por eso, sí. Yo vi que iban a regalarle a los jugadores un Rolls Royce. Ah, no, creo que es mentira. ¿Es una mentira? Eso, sí. Yo lo creí, porque, a ver, es un país muy rico, ¿no? Es como controversial, ¿no? No está seguro, porque el príncipe no está como diciendo. Es solo todo el mundo está diciendo en la noticia. No lo dijo el príncipe oficialmente. Sí, 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 sí. Y bueno, vi que en Bangladesh la gente estuvo muy feliz por la victoria de Argentina. Que fue como una locura. Sí, sí, como te dije. En Bangladesh solo hay dos fans de Brasil y Argentina. No, pero increíble cómo la gente celebró en Bangladesh por Argentina. Creo que incluso fue, en algunos lugares fue más grande que en Argentina la celebración. Muy grande. Y se... ¿Por qué de poblaciones creen que es más grande que Argentina? Y es su país, no como Argentina, no como extranjero, ¿no? Están pensando es como su país. Claro. Eso sí. Creo que Bangladesh es cuatro veces más grande que Argentina en cuanto a la población. Ah, sí, sí. Porque son como 180 millones. Países pequeños. Sí, sí, pero la población es cuatro veces más grande. En Argentina somos 45 millones y en Bangladesh como 180 millones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy grande la diferencia. Y me sorprendió mucho ver los videos de la gente celebrando por Messi. Pero bueno, Messi hizo un partido... Era viral, ¿verdad? Este video. Por eso puede ser. Ah. Muchos videos fueron virales de Bangladesh en Argentina. Porque en Twitter de Argentina siempre hay... Cuando gana un partido de Argentina todo el mundo habla de fútbol y los videos de Bangladesh fueron muy virales. Muy virales. Sí, sí. Es ahora, pero estaba apoyando Argentina durante Maradona. Ok. Hay otro maestro de Argentina que dice como por qué Bangladesh está empezando apoyando a Argentina. ¿Por qué ganó contra Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra era como el amigo de Bangladesh? ¿Por qué colonizaba como muchos años? Casi 200 años. Entonces, por eso, no solo Bangladesh, Bangladesh, India eran un país antes. India, Bangladesh, Pakistán, estos países eran un país antes. Y se pararon porque Inglaterra, por Inglaterra, sí. Bien. Sí, por eso estaba apoyando a Argentina y ganó. Estaban como... Era nueva información para mí. Sí, mi otro maestro de Argentina dice así. Bueno, acá en Argentina la gente empezó a tener mucha pasión por el fútbol también. A partir de esa Copa del Mundo, creo, con Maradona. Porque ganar la Inglaterra también fue algo muy importante para Argentina. Porque también tuvimos una guerra con Inglaterra. Ah, sí, sí. Unos años antes de la Copa. Ah, sí, sí. Dice sobre esto también, sí. Qué raro. Sí, tuvimos la guerra... Sí, fue una entrevista con Maradona. Estaba diciendo como hay un país, Bangladesh, muy lejos. Tiene muchos fans. Pero no sabes sobre Bangladesh. ¿Qué es Bangladesh? ¿En serio? Sí, sí, era un nuevo país, como... Tenemos como independencia en... 1971. Ok, claro. Era... Solo tenía... Bueno, no sé en qué año fue la entrevista de Maradona, pero sí fue cuando ganó la Copa del Mundo. Fue como 15 años después. Ah, sí, sí. Por eso es nuevo país. 15 nuevos es como... Es un país muy nuevo. Sí, sí. Pero no, ahora Bangladesh es muy viral en Argentina. Y hace mucho... Desde la Copa América que se nota eso. Porque con las redes sociales es mucho más fácil saber qué pasa en Bangladesh. Antes no. Tal vez en 1970 Maradona no podía ver en las redes sociales cómo Bangladesh celebra. Y solo tal vez lo podía ver en los diarios, pero de todas formas en un periódico, en un diario... Ahora tenemos tecnología. Antes no hay, ¿verdad? Solo... Sí. ¿Cómo? Periódicos y noticias. Y también radio. Así solo. Entonces, en un periódico, en un diario, no podías ver... Los movimientos de... Que habían en Bangladesh, ¿no? Por la selección de fútbol. Tal vez veías una foto, una noticia, pero... No podías ver que eran muchas personas. Y con lo de Argentina fue increíble lo del otro día. Como tantas miles de personas reunidas viendo el partido. Muy, muy importante para Argentina tener mucha gente cerca también, ¿no? De Bangladesh. Porque es muy cerca de Qatar también. Bueno, mucho más cerca que Argentina. Sí. Vos decidiste apoyar a Brasil, lamentablemente. Ah, sí. Porque cuando era niño estaba como empezar el fútbol con Ronaldo. Por eso, sí. Es en mi sangre. No es fácil para cambiar. Fue como una traición que sentí cuando me lo dijiste. Sí. Me sentí muy traicionado por Bangladesh. Bueno, por vos. Porque sos de Bangladesh. Me gustaría hacer para una... Como una historia para el Instagram. Porque yo en mi Instagram a veces subo cosas con los estudiantes. Y me interesaría que hables algún día sobre el... ¿Por qué en Bangladesh la gente apoya tanto a Argentina? Y que también hables que también apoyan a Brasil. Porque ahora la gente cree que solo apoyan a Argentina en Bangladesh. Pero también a Brasil, ¿no? Ah, sí, sí. Es como dos fans solo muy grandes como Argentina o Brasil. Siempre es así. Sí. Brasil creo que por Pelé. Por eso. No estoy seguro Pelé o Romario. No estoy seguro. Pero no sé cómo empezó. Pero acabo de saber sobre Argentina. Con otro maestro. Sí. Por eso, sí. Probablemente con Pelé, Garrincha y esa generación. Tal vez, ¿no? La más ganadora. Pero Pelé es antes de como independencia. No estoy seguro. Antes de independencia. Hay muchos problemas en el Bangladesh. Como fue en guerra con Pakistán. Y si por eso. No estoy seguro. Creo que Romario no sé. Bien. Es como... Es bueno, uno de esos. Uno de los grandes brasileños. Hicieron que sea famoso. Pero bueno, en otros países también. Yo sé que apoyan mucho a Argentina, Brasil. Pero me sorprendió mucho Bangladesh. Mucho. Vamos a ver si nos siguen apoyando. Mañana. Mañana hay otro partido. Ah, sí. Contra Polonia, sí. Y Arabia. Y Arabia. Y México. Y México, sí. Es en el mismo tiempo, ¿verdad? Sí, al mismo tiempo son los partidos ahora. Hoy estaba viendo el partido de Ecuador contra Senegal. Que, bueno, lamentablemente, perdón. Sí, sí. Yo quería que Ecuador continúe en la Copa. Ecuador es un equipo interesante. Sí, sí. Tiene Valencia. Está jugando bien. Sí. Y es jugando por Bayern Munich también, ¿verdad? De Alemania. No estoy seguro, pero escuché el comentario, ¿verdad? ¿Comentador? ¿Cómo se dice? Tal vez, creo que Valencia no. Creo que Valencia no. Pero sí en Senegal. Probablemente, bueno, no jugó, pero Mané, tal vez. Es el que juega en el Bayern. Pero Ecuador tiene jugadores que son buenos y contra Países Bajos merecían ganar. Entonces, es una pena que hayan sido eliminados de la Copa del Mundo en la fase de grupos. Porque creo que podrían haber representado muy bien a Sudamérica, los ecuatorianos. Pero bueno, por otro lado, algo bueno de que continúe Senegal es que tal vez vamos a poder ver a Mané, el jugador estrella de Senegal que está lesionado. Que no pudo participar de la fase de grupos. Tal vez va a tener partidos. Tal vez. No sé cómo está su lesión, pero si puede recuperarse sería muy justo para él poder jugar el Mundial. Pero bueno, lo único que me interesa ahora es Argentina mañana contra Polonia. Tenemos que ganar. Si no ganamos, el Mundial va a ser muy difícil. Sí, tienes razón. Podemos quedar eliminados o jugar contra Francia en los octavos de final. No queremos ninguna opción. Queremos ganar y enfrentar a Dinamarca. Esa es la idea. Ajá. Sí, sí. Buena suerte. Sí, necesitamos buena suerte. Y necesitamos que el equipo juegue bien principalmente, más que la suerte. Porque Argentina puede jugar bien. No necesita suerte si juega bien. Pero bueno, a veces un poco de magia de Messi, como en el partido anterior, nadie se va a quejar. Todos estamos felices. Sí, sí. Sobre por qué las personas que apoyan a Argentina, porque hay tantas personas en Bangladesh que apoyan a Argentina, ¿no? Sí, sí. Y bueno, era muy interesante el hilo. La gente está hablando mucho de eso ahora. Ah, sí, sí. Tienes razón. Pero bueno, ya veremos si nos apoyan mañana. Yo supongo que sí. Esperemos tener apoyo de todo el mundo, de toda Sudamérica, excepto obviamente de Brasil, que no nos apoya. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa mañana. Tengo nervios y siento que vamos a ganar, pero lo mismo, contra Arabia Saudita también sentía que íbamos a ganar y perdimos. Así que espero que no pase algo así horrible. Ah, sí, sí. Ojalá. Espero que sea algo tranquilo. Van a ganar y vamos a como en el final contra Brasil. ¿Qué piensas? Sería increíble. Sería muy divertido una final. Sí, sí. Pero bueno, creo que si pasamos como primeros en el grupo, vamos a estar en la semifinal contra Brasil. Ah, sí. Pero bueno, no sé. Eso es muy lejos. Era mala suerte con Argentina porque hay como tres o cuatro goles, ¿verdad? Offside. Sí, sí. Contra Arabia Saudita, sí. Tres goles en offside. Horrible. Qué raro. Sí, sí. Es porque esta tecnología puede como atrapar. Atrapar. Atrapar, captar. Atrapar, captar. Sí, captar, sí. Wow. Todo. Es como VR es muy, muy peligroso. Es muy, no sé, anti-fútbol, me gusta decir. Sí, sí. Porque hay posiciones en offside que no tienen ventaja. Es simplemente el hombro o tal vez algo, pero no es una ventaja. Ahora, sí, sí. Ahora, sí, sí. Es como muy propio. Puede ir a... Ayer hay gol de Brasil también. Sí. ¿De junión? ¿Se llama? Sí. Sí, de Vinicius. Vinicius. Es solo un poquito de... Muy poco. Pero, sí, es como... Esa, sin esta tecnología, creo que era solo... Era gol. Sí, la Copa del Mundo sería... Estaría muy diferente sin el VAR. Sí, sí, sí. Gol ahora. No puede hacer gol ahora como antes. Exactamente. Es bueno también y malo en el mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo, sí. Sí, sí, como contra... No estoy seguro contra Inglaterra, creo que. Gol de Inglaterra era como... Era gol, pero no puede atrapar. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Refle si estaba muy lejos. Por eso no tiene tecnología, no puede. Esta tecnología es de como... Cricket. Sí, cricket, ¿por qué? Por eso, cricket está usando hace mucho tiempo. ¿Por qué cricket no es posible sin tecnología? ¿Por qué cricket? La pelota es pequeña, ¿no? Y... Refle está solo como... Está quieto, sí. Está quieto como muchas horas. Depende. Hay como... Porque cricket tiene tres tipos de... Tres tipos de... Partidos. Como... Hay como... T20s. T20s es como dos... Es como fútbol. Muy rápido. Como dos horas. También. Pero hay... Hay otro... One day. One day es como... Ocho horas. Ocho horas. ¿Te gusta ese deporte? Me gusta, sí. Pero no me gusta el test. Hay otro... Tests por cinco días. Nada. Bueno. No muchos países como... Sí, sí. Bien. Creo que... Bueno. Para terminar lo del crítico. Creo que es un deporte que es muy popular. Muy divertido de jugar. Pero no es para nada divertido de ver. Creo. Como el tenis, por ejemplo. A mí me gusta jugar al tenis. Pero no me gusta ver. Sí, no. Pero bueno. Te iba a decir que... Un estudiante me está enviando mensajes. Porque... Tengo que empezar... Una... Una clase. Pero bueno. Un placer como siempre. Hablar un poco. Actualizar. Actualizar un poco. Y... Y buen trabajo. Creo que estás... Hablando muy bien. Muy claro. Ajá. Gracias. Ok. Nos vemos pronto, ok. Que tengas... Que te vaya bien. Un buen chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.